Se usan muletillas, pero yo diría, Tacha, lo siguiente, dependiendo la calidad de la muletilla, pero es porque es como un peldañito para descansar, por ejemplo, con Así es la Vida comienzan muchas coplas. Y así es la vida. Se le dice que no hay cosa ahí atrás con el burro adentro, pero qué cosa, madre de mi Dios, santo Dios, hola. ¡Vuelve la joven! ¡Échala ahí al bolso! ¡No echa de la pago! ¡Yo la piso! ¿A usted no sino a él? Y sigamos. Y sigamos y sigamos. Vean, que estoy pasando rapidísimamente. ¡Ah, ya! Entonces, hay estilos ya. Ahora sí, tres. Me parece que hay que resaltar tres estilos con los que yo me he criado y a los que soy aficionado. Entre los tantos y tantos estilos, querido Tacha y profesores, ¿qué hay? Entre los muchísisísimos. En mi caso, lo que más he trabajado son los estilos romance. Usted lo dijo, también el maestro creo que habló de los romances. Estilos seguirilla y estilos redondilla. Eso es muy importante. El estilo romance simplemente es rimar y rimar por un mismo son. De lo que hacen el mucho es que tengo entendido, pues, como narran ustedes muchos de los episodios de la vida de Corajá. En los llanos del 70, donde se coló el canao, me dieron un caballito y un caballito melao. Me lo dieron por maluco, me salió reque. Oiga, ¿estoy cantando eso? ¿Qué tal? ¡Uy, vea, tan bueno! ¡No, no, no, no! Ni para el hijo de perca, no. No cual, yo le dije a él que no soy repentista ni más, porque me hizo terror. Y cuando llegue Velosa al final, vamos a ser un controlero. Yo no sé, yo no, yo repentismo, yo voy a la fija, pero en mi casa. Gracias. Y eso cuando se pueda. Entonces, eso es el estilo romance. Se dice, se dice por ahí, veremos si es a unos, perdona a los machos que le estoy dando la espalda, por favor, a ellos. Pues, ¿no? Debería yo estar en un rinconcito, si le tenés que los... Entonces, sigamos. Estilo romance es porque, por ejemplo, Véngame ahí, verdad, Tacha. Mire, un romance. Porque uno habla de los romances y mucha gente dice, Uy, Velosa, ¿será que tiene romance? O el maestro, Tacha. Yo creo que Tacha, no. Lo conozco, él es incapaz. Mire, por ejemplo, el romance del Conde Olinos. No sé si ustedes lo hayan escuchado como el Corderito o el Condenillo o alguna... El Condenillo. Eso. Madruga... Muy bien, primero recitado. Madruga del Conde Olinos, mañanitas de San Juan, a dar agua a su caballo a las orillas del mar, mientras su caballo bebe. Se oye un hermoso cantar, las aves que iban volando, se paraban a escuchar, y etc. Y lo van, ¿síbran? Y van armando. Madruga del Conde Olinos, mañanitas de San Juan, a dar agua a su caballo a las orillas del mar. Y entonces, eso. Esa sola coplita por sí misma vale, y es estilo romance. A veces se hace asonan... ¿Sabe que no nos metamos que ella explicó perfectamente claro asonancias y consonancias? Para que les quede claro que es una consonancia y echar mano de lo que yo hago, pues es una estrofe de la cucharita. No es... Y como a los 15 días en pleno centro de Bogotá me robaron los papeles la cucharita y no sé qué más. Eso es asonante. Y sigamos entonces. De romances. Uy, una vez me topean una bocamina un señor que recitaba pedacitos de algo que con el tiempo llamamos las dos mocitas. Y que en versión española que vinieras a conocer 40 años después se llaman las dos madamas o algo así. Lo que quiero mostrar es cómo se usa la copla sueltica estilo romance. Un domingo por la tarde casi a la puesta del... Ojo con la continuidad de la rima. Mira, eso es tan bonito. Un domingo por la tarde casi a la puesta del sol me topé con dos mocitas más bonitas y una flor. Le dije a la chiquitica que si quería ser mi amor la más grande... La grandecita me dijo que con ella era mejor. Me cogieron de la mano me llevaron para el balcón una me tendió la cama la otra me tendió el colchón la otra me espantaba el sueño la otra me cantaba un sol. La luna se acostó a la orilla la otra se acostó al rincón y a mí me echaron en medio como a copos de algo y siguen agrando, ¿no? Y un domingo por la tarde... Claro, y se puede cantar. No sé, me imagino aquí a los llaneros se puede cantar perfecto. Un domingo por la tarde casi a la puesta del sol y me tope con dos mocitas más bonitas que una flor. ¿Vale? Compañerito. ¡Vale! Algo como... O se puede cantar estilo guabina. Un domingo por la tarde casi a la puesta del sol me tope con dos mocitas me tope... Lo mismo. O sea, pues si estuviera en Valle de Upar, en Piteria, igual. Un domingo por la tarde casi a la puesta del sol y un domingo... ¿Ve? ¿En serio? Esas son las coplas del pilón. Por favor, pero claro, claro. Entonces, eso es cualquier copla nuestra de cuatro versitos asonante o consonante es estilo romance. Por ejemplo, miren, estaba lloviznando y todas estas son de tradición. Oigan esta belleza. Este patio está mojado como si hubiera llovido. Este es consonante. Pero es absolutamente hermoso. Me encanta. Este patio está mojado como si hubiera llovido. Son lágrimas de un amante que no fue correspondido. Quizá... Eso. O una de pie que hay muy conocida. No digo, la patica. Porque las hay, como explicaba Tacha y otro maestro, pues hay un verso que es obligado. Por ejemplo, versos obligados o qué, o comunes allá arriba en aquel alto. Den del otro lado del río. Mucha manera de comenzar una coplita. Por ejemplo, esta noche, ¿no? Esta noche va a llover porque lo anuncia la luna. Un aguacero de besos en la jetica de alguna. No. No. Si eso no es bonito. Eso es digno. Bien. Las seguidillas. Las seguidillas son versos... Oiga, entre otras, maestro, ustedes, en otra conferencia, que alguien explique por qué diablos... Que de ocho para arriba sílabas son de arte mayor. Y que de ocho para abajo los que hacemos son menores. ¿No? Fuera de que soy el menor en la casa, me clavan también con... Menor para todo. Vaya una vez. Entonces, las seguidillas, que es otro estilo muy bonito, son un poquito más chiquitas. El primer versito, el primer piso, pues, de la coplita de cuatro, es más larguita que el segundo y es igualita al tercero y el segundo igualito al cuarto. Ejemplo. Esto tan bonito que topé en Tinc acá una vez, en Tinc acá voy acá. Tartas van y vienen por el correo. Más de nada me sirven si no te veo. Lindo. Esa es una seguidilla. Una seguidilla. Y la redondilla, pues, hay muchas, ¿no? Para avanzar. Además, creo que como vuelven el año entrante a hacer este evento, no voy a soltar ni bobo que fuera. Todo lo que trae. Tengo que hacer conviar otra vez, entonces, esto es tan continuo, era para el año entrante. La redondilla ya es una estrofita de cuatro. Yo supongo que demás también las puede haber. ¿Dónde ríe? Consonante o consonantemente, primero con cuarto y segundo con tercero. Creo que Tach habló de otras, ¿se acuerda? Que hablaba usted de amarradas, atadas, de a dos en dos. Bueno, una redondilla, cruzadas, cruzadas. Los cruzados también fueron unos señores que le dieron chumbimba más de tres, ¿no? Pero déjámoslo así. Déjámoslo así. Esta redondilla vale la pena, este reciente, esta redondilla nos la iluminó el San Armadillo para un evento que se llamó Disque Concierto por la Paz de Colombia. El año pasado en el Parque Simón Bolívar. Nos dieron tiempo para echar una canción y 30 segundos para decir alguna cosa por la paz. Háganme el favor a un evento interno. ¿No qué puede decir? Yo me puse a pensar. Claro que el que piensa pierde muchas veces, ¿no es cierto? A veces pensar se vuelve jodido, ¿no? Yo no sé eso, Marce, pero a veces pensar, no. Y entonces me fui a caminar y a San Armadillo le pedí que, oiga, suelte algo, maestro, para que mañana me toque. ¿Y qué digo? Y ¡pum! Me iluminó esta. Me dijo, diga lo siguiente, esto, ojo, redondilla, ¿no? Esto dijo el Armadillo pensando en nuestra nación, la paz sin educación es queso sin bocadillo. Y la repito porque esto es un evento de paz, que así se construyó. La voy a repetir porque es una copla armadillera bonita, que esto dijo el Armadillo pensando en nuestra nación, la paz sin educación es queso sin bocadillo. Entonces ahí están, estilo romance, estilo seguidilla y estilo redondilla. Bueno, ya. Ah, hay estilo, dependiendo la cantidad de coplas, pues hay de dos, ya lo dijo Tacho un poquito, pero quiero dar más bien un ejemplo, una siquiera, tres, cuatro, y pasar a otra cosa y cerrar. Por ejemplo, de dos versitos, de dos líneas, perdón, de dos versitos, casi todos los refranes, entre otras, cierto maestro, es que la copla no es más que un truco de la memoria para aprender cosas, a la cual se le da un valor poético y ¡pum! se sube. Claro, la copla es un truco mnemotécnico. Cuando yo era pequeñito en la escuela, yo decía memoria ¿por qué uno dice? Dice que nemoconene, siendo que uno, uno nunca dice, tengo memoria, memoria, pero bueno, eso es otro asunto, etcétera, etcétera. Claro, o nemocon, ¡oh, oh! Está buena esa. Bien Tacha, se apunta, vea usted, esa sí la voy a apuntar y le doy el crédito. Donde tiene mejor memoria es en nemocon. Está bueno, está bueno, esos son los tiros. Bien Tacha, al fin salimos con algo bueno los dos, ¿no? ¡Qué vaina tan buena, ole! Claro, nemocon, sí, 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 esa es parecida a la teoría lingüística por la cual algunos del interior descendemos de los franceses. Que porque el francés dice mucho que es quise, y pues allá por el lado de nemocon dicen sesquilé, y es un pueblo de Cundinamarca, sesquilé, ¿no? chiste malo, nadie se ríe de esa porquería. Bien, voy acá, déjenle su merced porque si no nos salimos de esto, sigamos. Entonces, casi todos los refranes son de dos líneas y es una coplita de dos, ¿no, maestro? de dos, simple. La buena vida cansa, la buena vida cansa y la mala amansa de dos, de tres, por ejemplo, una de tres, una coplita de tres. Desde los tiempos de Adán, unos sembramos el trigo y otros se comen el pan. De tres, bonita, ¿no? Linda, y lo que dice. De cuatro ya hemos echado hartas, estilo romance o varias. De cinco, por ejemplo, ¿cuál? Así, el chispazo, otro chispazo santafereño. Esta, por ejemplo, la mira el poeta esto de los que decíamos chispazos y en ese tiempo si daban trago permitían en las tertulias, ¿no? No, no, yo no estoy diciendo nada. No, 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 ni agua, aquí agüita, por fortuna. Me permite mojarla. Ay, esta es linda. Ahorita acuérdeme donde iba de la copla porque esta es bella y se me olvida. Esta le echó un maestro del grupo El Pueblo Canta, tal vez, no, es de tradición o no sé de quién será esa copla pero él la echa y la echaba el maestro sueste hecho esta hablando de allá arriba en aquel alto y la cabra. Allá arriba en aquel alto vi de cantar una cabra y un cabro llegó y le dijo ¿me permite la palabra? Este es buenísimo. 辞orables. Altyaz, ¡Mamá, por favor! No,